Yo siempre cuento que los domingos a la noche, mi parte cuando uno empieza a pensar en la semana es ver qué me voy a poner cada día, así no tengo que pensar el lunes a la mañana o los días muy temprano porque me levanto muy temprano y así no tengo que pensar, que ponerme. Y como eso habrás dejado de lado varias cosas en tu vida, me imagino, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que significa para una mujer, te nombró Michelle Obama la otra vez, ¿qué sentiste cuando te nombró Michelle? Primero me sorprendí, porque no estaba viendo la tele, yo estaba trabajando y entró alguien del equipo de trabajo y me dijo, ¿te nombró Michelle Obama? Y yo dije, no. Nombró a tres mujeres, nombró a Margarita Barrientos, nombró a Marcela Ojeda, la periodista que llevó adelante la marcha de Ni Una Menos y te nombró a vos como ejemplo de estas mujeres que llegan a ocupar, a hacer cosas importantes, ¿no? A tener esta independencia y lograr cosas que de repente eran espacios reducidos a los hombres. Sí, tuve la oportunidad después de agradecerle. Y la verdad que lo que le dije es, Margarita es mucho mejor que yo, le dije. Y ella me dijo, Margarita es mucho mejor que todos nosotros. Mirá vos, qué buena respuesta. Así que la verdad que estoy muy contenta que la haya reconocido porque Margarita simboliza en la ciudad, pero hay mujeres como ella en todo el país, esas mujeres que aún cuando les falta dan, que es lo realmente valioso, ¿no? Porque dar cuando uno tiene es meritorio, pero es mucho más meritorio dar cuando a uno le falta. Y como ejemplo de una mujer que ha superado todo en la vida, ¿no? Realmente nosotros la tuvimos acá y nos emocionamos mucho con todo lo que fue su relato de su experiencia de vida y más allá de la obra que hace que es maravillosa. Y a vos te nombró como ejemplo de mujer que está ocupando un lugar que suele ser de hombres y que de repente a veces los comentarios son un poco sexistas al respecto. ¿Sentís eso? Estando ahora en ese lugar, que de repente siendo mujer tenés que demostrar más cosas o ser más firme o imponerte un poco más. Siempre hay como una, como digo yo, un doble examen. Pero no solamente para mí. Creo que cualquier mujer que en la sociedad, todavía tenemos una sociedad machista y quiere crecer y quiere ocupar espacios, está como más mirada. Pero yo siempre elegí frente a eso que sucede y que pasa. Y que le pasa a todas las mujeres, cada una en su lugar. Más que victimizarme, dije, siempre elegí decirme a mí misma, bueno, sí, va a ser más difícil. Igual lo voy a hacer, digamos. Pero digamos, hay que poner más cara de perro, hay que ser más estricta en decir, quizás un grado más de autoridad, mostrar. Digo, te sentás con los grandes varones bonaerenses, ¿no? Negociás con gente que está acostumbrada a negociar en términos distintos, capaz, ¿no? Hasta verbalmente, digo, ¿no? Debe ser distinto para un tipo sentarse a negociar algo con vos, que con un hombre, como lo venía siendo hasta ahora. Bueno, yo creo que ellos van a contestar mejor que yo, pero la verdad es que yo no me hago mucho cargo de eso. Y para mí es muy importante seguir siendo yo misma. No creo que una mujer para poder conducir ningún proceso tenga que masculinizarse. Creo que uno es firme sin levantar la voz. Creo que uno puede defender sus ideas y sus convicciones sin necesidad de agredir al otro. Y la verdad es que tengo que decir que en todos los intendentes del Conurbano, primero hubo una fuerte renovación en la última elección. No solo en la gobernación o en la presidencia, sino incluso en candidaturas del Frente para la Victoria, donde ganaron muchos intendentes por primera vez. Y la verdad es que trabajo muy bien con ellos. Tenemos el mismo objetivo que es hacer. De hecho, esta mañana estuve en Merlo, que es una intendencia del Frente para la Victoria de Gustavo Menéndez. Él no estaba porque fue a ver al Papa, pero estaba todo su equipo y estuvimos trabajando toda la mañana con equipos sociales del gobierno de la provincia, nacionales y del mismo intendente, a dos cuadras de donde fue la toma de Merlo. Con los vecinos, me decía alguien de mi equipo, esto es un cambalache, porque estaba lleno de colores. Todavía hay móviles con el naranja de Scioli. Estaba el gobierno nacional con su color. Estaba el intendente con su color. Ahora vos tenés tu propio color. El verde. El verde. El verde. Es la esperanza, ¿no? Es la esperanza.